¡Con las memes! A ver, vamos. ¡A ver qué hay memes! ¡A ver qué tul! ¡Gorda! ¿Puedes creer que estos no llegan a fin de mes? ¡Messi, Suárez! No sé de qué jugar con Messi era así. Es más fácil que la meta jugar con Leo. Es quedársela, no va a correr. ¡Que te la veta! ¡Ah, no! ¡Que te la veta! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¿Qué hizo? ¿Y dónde está la magia? No sabés cómo me cae de risa, gordo. ¡Alifé! ¡Alifé! ¡No! ¡Eh, que te la coño! ¡Que te la coño ahora, pelotudo! ¡No! No te la vas a olvidar, cobrita. Empacaré tus copas por si quieres discutir con alguien. Encima, cara de papa. Encima, cara de papa. Y ahora intentando comer sano... ¿Qué peorros del obelisco aguanta el monumento a la bandera? ¡Eso es un tiro! ¡Eso es un tiro! ¡Esta te va, gordo! El partido de Edison Cavani, chicos, la verdad es... Yo sé que este es unos inmediosos de mierda y tipo... You're like fucking jealous of me, pero tipo... Nada, como que a veces tipo... Keep up with yourself, tipo... No sabés re conmigo, o sea, tipo... Yo no tengo nada que ver con sus inseguridades, tipo... Not my fucking fault, tipo... Ahora si está con otro, tipo... ¡Oyense a cagar! Y si... Pregunto... Y me pregunto... Ey, yo... Ey, yo qué onda, turro, está dolido... Me llevé a tu huacha porque yo estoy re atrevido... No te hagas el malo que no soy ningún mandido... Creo que Will pasé por lo que paramos al igual que su maestro gordito... Como siempre árbitro ayudando a la madre... Amigo, ¿qué hace el árbitro ahí? ¿Qué hace el árbitro ahí? Nunca lo voy a entender, ¿qué hace el árbitro ahí? ¿Qué hace el juez ahí? Enseñame las... Rubiales entraron en el vestuario de las chicas después de ganar el mundial... Enseñame las... Enseñame las... Son unos pelotudos, boludo... Enseñame las... Enseñame las... Enseñame las... ¿Qué miras? ¿Qué miras? Enseñame las... Enseñame lo mismo las... Basta, chicos... El otro día salió una noticia que ganamos... También el premio al mejor himni, mejor Pancho... Realmente ganamos hasta sin querer... Argentina campeón del mundo masculino y femenino del fútbol para ciegos... El de educación física cuando le pillan mirando el culo a las alumnas... Es tan grave como para que yo me vaya... No, Dios mío, mío, demasiado... Habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español... ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo... No voy a dimitir... No voy a dimitir... Mirá que me ha olvidado Kovrig, si no hagas un TC... Por favor, muy amable... Con categoría... ¡Epa! Sí, segundo... ¿Usted lo vio o no? Mirá el calito, mirá... ¡Uh! Eso... El piti Martir Gu... ¡Uh! ¡Qué caño se comió el hombre de Bocascara, señor! Hace pasar de largo a su marcador... ¡Ay, la cara de Jara, mío! Hace pasar de largo a su marcador... Mirá la cara de Jana... Muy complicado para el equipo de Gallardo... ¡Uh! El caño que tiró al piti... Este... Anótela, pero, Rodríguez... Pero es el caño... Piensa si fuera su futbolista... La gente habría reaccionado así... ¿Cómo? Chicos, perdón... ¡Miren arriba! ¡Efecto Harry! Imagínense quedar en la Premier League Tottenham, amigo No, no, no Chicos, justo miramos esto y dice 7 7 7 El Gordo, mete un pase o un gol Bien de pedo con los amigos ¿Cómo lo cuenta realmente en stream? Yo lo veo dudar a Fenway Le tiro la pelota adelante Se la tiro a él Cuando se la tiro adelante, él me quiere meter la mano Pero yo venía a 100 por hora Es la mejor hamburguesa Black label Bueno, hamburguesa es black label Siempre se supo que el más grande es del más grande Sí, dale, dale, dale Dale, 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 dale Me imagino, me imagino, dale Maradona todavía jugaba en Boca Un cristiano de 10 años jugaba en el Nacional de Madeira Ronaldinho ingresaba a los juveniles del gremio Leo Messi con tan solo 8 años Arrancaba su carrera en las inferiores del Mules El fenómeno Ronaldo Llegaba a tierras europeas a jugar con el PSB Mbappé, Haaland y Vinicius todavía no habían nacido Alianza Lima llevaba 17 años sin salir campeón El Monumental de la U todavía no existía El Real Madrid tenía 6 Champions y el Barcelona 1 Ecuador nunca había clasificado un Mundial Bolivia venía a disputar el Mundial un año antes Y Perú solo llevaba 13 años sin ir a la Copa del Mundo Todo esto pasó en 1995 Año en el que debutó Gianluigi Buffon en la portería A los 17 años un 19 de noviembre ante el Milan Y hoy, 28 años después Anunció su retiro del fútbol a los 45 años en el... ¿Qué lo juro, amigo? ...el mismo equipo que debutó El Parma Ahora entiendo por qué soy streamer, gordo Nunca nos contaste que por esto te rajaron del laburo ¿Qué soy yo, gordo de lentes? No, no puede ser, amigo 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 Dale Las mejores luplas de Europa ¿Van acá, gordito? ¿Qué glow up estás teniendo, gordo? ¿Pasad tips? ¿Eh? ¿Qué me pasó en la cara, no? ¿Y esa barba? ¿Y esos ojos? Mira, gordo Tengo un video tuyo en la playa La rata de la República Dominicana ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Comenzamos en el fútbol Vizca el Barça y Vizca Cataluña Vizca el Barça y Vizca Cataluña Lo que ve el chat cuando entra diciendo el gordito peronista mientras reacciona un partido Fake, no como verduras Como siempre Ronaldo es papá de Messi Para los madridistas es increíble Para él Messi es increíble El mejor ¿Ronaldo o Messi? Messi para mí De ahí necesito consejos de amor para encarar ayudarme con tu sabiduría catador de cornetas Mirá amigo Mi consejo es difícil Mi consejo es raro amigo mi consejo Que tiene que ser diferente Si vos sentís que solamente Le escribís Y ella responde tus preguntas No es la indicada amigo No es la indicada Haceme caso Toma esto Encima Continúo chicos O sea Un tipo de 25 años que vive con su madre Le está dando tips a la gente Como tener una novia Un tipo que literalmente es un O sea es un repelente de mujeres Da tips, es insólito Pero bueno Cabro mejor dedícate a hablar de amor Que sabes más de eso que de fútbol No hay debate Eh Perdón Está Pepe Cristiano ¿Y quién está? Medio ¿Quién está medio escondido? Y que no veo bien ¿Quién es? Bueno que está ahí atrás Bailá bien Cobrix ¿Qué rayos es esto? Es la calabaza Bésame y bailaré Si la besas bailará Bésala Ah Tal vez después ¡Oh! Está bien chicos Está bien Está bien Está bien Estoy finished Papi No need to be finished Si si gordo El partido de Messi Fue un golazo Pero mira además el minuto de los goles de este verdadero partidazo. Tigre, Racing. Gole de Racing, Juanfer 9, Gallego 12, Roja, minuto 18. Editado, amigo, editado, ¿o no? Editado, amigo, ¿o no? Leico, ahorita, ¿estás eres una cerda de Angry Birds? ¿Eh? Porque te quiero matar a pollazos. ¿Cómo? El debate hace 7 meses se terminó en 2018, pero la army del fútbol, los mesilobras trataron de revivir hacia la Copa América el regalito de la FIFA. A Messi ya no le da para estar en Europa. Frezzi desaparecido. CR7 de Go. Es increíble cómo joder, amigo. Laburando. ¿Cómo va el partido, muchachos? El coso del Inter de Miami. Levantando al pueblo. Muchachadas, ¿van que reaccionan memes desde acá? Osvaldo Armiento y Mike. Juntos por el cobrismo. La fuerza del cobrismo. Enganeados a presidente y vicepresidente del cobrismo. Vicepresidente con C. Cuando la cobra hace un chiste, pero das 25 subs y nos reímos. Buen control. Buen control, ¿eh? Buen control. A ver, a ver, a ver. No es mi pase, obviamente. No es mi pase magistral, pero fue un gran control. Te felicito, la verdad. Ahí está la cobra, chicos. ¡Pisala, pomelo! ¡Pisala, pomelo, pisala! ¡Pisala, pomelo, pisala, pisala! Chicos, consulta. El pase que puse hoy, ¿no se parece un toque al pase de Messi de hoy? Gordo, acabo de ganar en FIFA la Champions. No puede ser. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Está mi mejor amigo y mi novia en la habitación. Mirá, me están perdiendo. Vamos, loco, vamos, loco. Bien, bien. Vamos, loco. Vamos, loco, vamos.